Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 10 de la Comisión Edilicia de Deportes. Siendo las 11 de la mañana con 11 minutos, damos por iniciada esta reunión, hoy 15 de octubre del 2020. Voy a hacer el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Salvador Mora López, ¿cómo está? Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Demetrio Tejeda Melano, ahorita no se encuentra. José Antonio Becerra González, tampoco se encuentra. Bueno, vamos a iniciar, tenemos quórum para ello, somos cuatro de los siete integrantes de la Comisión. El siguiente punto es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que se autorice erogar la cantidad de hasta 15 mil pesos, con el fin de cubrir el pago de jueces, así como los gastos de viático y alimentación de los deportistas que participaron en el evento de exhibición de salto con garrocha. Punto número cuatro. Propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 de la dependencia de fomento deportivo. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo por favor. Ok, los cuatro, gracias. Menciono que tenemos como invitada a la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que nos aclaren en su momento los puntos expuestos. Entonces, paso al siguiente punto, que sería el punto número tres. La solicitud que hace Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que se autorice erogar la cantidad de hasta 15 mil pesos, con el fin de cubrir el pago de jueces, así como los gastos de viáticos y alimentación, de los deportistas que participaron en el evento de exhibición de salto con garrocha. Comentarles que teníamos previsto hacer esta comisión para este punto el jueves primero de octubre. Si recuerdan, yo la tuve que cancelar, tuvimos la visita del gobernador, de su esposa, y anduvimos con varias cosas. Luego, la tarde, la sesión de ayuntamiento, y el evento se nos vino, pues. Estaba el evento de exhibición, que cerró el día viernes. Pero, si me autorizan, les cedo el uso de la voz a Mónica para que nos explique. De los que estamos aquí, Betty, nos acompañaste todo el día. Agradecerte, Betty, que estuviste ahí todo el día acompañándonos. Víctor, que también por ahí nos estuviste acompañando. Agradecerles. Creo que fue una experiencia muy padre. Pero ahorita Mónica nos va a explicar, ya en cuestión de su solicitud, para ver si vemos a bien el autorizar este gasto. ¿Sí? Muchas gracias. Mónica, por favor. Bueno, ¿sí me escuchó? A ver, otra vez. ¿Escucho? Yo sí escucho. ¿Ustedes se escuchan, Betty? Víctor. O ni no se escucha, maestra. Víctor, muy poquito. ¿Quieres ver esta computadora? No, lo que pasa es que se visea. A veces se visea contigo aquí. Buenos días a todos. La presentación, pues, del punto de Salto con Garrocha es a solicitud del entrenador que está aquí en el municipio de Patlán, que se llama José Francisco Montano Espinoso, junto con el señor Francisco Romero, que es el patrocinador o el donador de la pista de Salto con Garrocha. Quiero comentarles que, pues, hay dos chicas tepatitlenses en las cuales están altamente calificadas y son Selección Jalisco y una Selección Nacional. Y con la intención de abrir su campamento, como les llaman, o su entrenamiento hacia la temporada, hicieron invitación a diferentes garrochistas de México para que vinieran a tener una pretemporada, un campamento aquí en Tepatuclán. Entonces, por lo cual, nos hicieron solicitud para ver si apoyábamos en la parte de viáticos, ya sea de manera de alimentos, hospedaje o gasolina, para el traslado de estos chicos que vinieron desde Monterrey, Tijuana, México, creo que de Querétaro también, y los de Tepatuclán y Guadalajara. Se tuvo un aforo más o menos de 20 atletas, ahí estuvimos en la mañana viéndolos. Se había contemplado que fueran, pues, o la invitación a menos, pero tuvo una gran respuesta, por lo cual el apoyo es para pago de viáticos o alimentos a estas personas por la cantidad de 15 mil pesos. Entonces, esa es la petición para, sería como a reembolso, pues, es que se le entregara a cubrir el gasto a este entrenador, José Francisco Montano, y que él cubriera con facturas sus gastos. No sé si tengan alguna duda. No, Moni, por mi parte, no. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? No. Comentarles entonces, nada más para recapitular, sería a reembolso, se van a presentar facturas de la comida y eso, obviamente el dinero saldrá a esta persona, pero con las facturas que por ahí platicamos, ahí estabas, Betty, cuando dijimos de la comida y todo, el señor dijo, sí, yo entrego las facturas al nombre que se haga. Entonces, si están a favor de que hagamos este pago, reiteramos, teníamos previsto hacer la reunión el día primero, pero por lo que se dio la estamos para el día de hoy. Es un recurso que no es necesario subirlo a sesión de ayuntamiento, puesto que forma parte de una partida presupuestal dentro de Fomento, pero la idea es que quede por transparencia en qué se usó y por eso queremos el acuerdo de la comisión. Entonces, si están a favor de que autoricemos este gasto, manifestarlo para yo asentar los votos. Ok, con los cuatro. Muchísimas gracias. El siguiente punto es propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 de la dependencia de Fomento Deportivo. Quiero comentarles que la dinámica, me tomé la libertad de pedirle a Mónica que fuera trabajando con base en lo que platicamos aquí en la comisión, si recuerdan, que vimos muchas necesidades en deporte en relación a restaurar y habilitar espacios públicos, que si faltaba, que si la pintura, que si el remozamiento, varias cosas de esas. Nos faltaban instructores en delegaciones. Todo esto, Mónica nos hizo un listado, unas tablas comparativas. No es para decidir ahorita, es que nosotros estemos conscientes y respaldar esta petición que hace Mónica para que cuando en conjunto los 16 regidores realicemos el presupuesto general, pues nosotros tengamos una información de lo que en Fomento Deportivo se está solicitando. Ahorita en concreto, le voy a ceder la palabra en un momento más a Mónica para que nos vaya explicando. En concreto, Fomento Deportivo tiene un presupuesto anual de 2.400.500 pesos. La idea es que se aumente 1.361.500 más para tener un presupuesto anual de 3.762.020 pesos. Repito, todo esto se les va a hacer llegar. Es una propuesta, viene un desglose. De entrada son 500.000 pesos para trabajo en cuestiones físicas. La idea es, el día de hoy, una vez que termine Mónica de exponernos, que nosotros le respondamos a Mónica diciéndole, aquí está el punto de acuerdo para que esta propuesta, pues ella la lleve a la Comisión de Hacienda y a quien la tenga que entregar en su momento, pero nosotros revisarla. Sí me gustaría, les vamos a hacer llegar los archivos al término de la Comisión, donde viene desglosado todo, las horas, la cantidad de escuelas deportivas, la cantidad de instructores, viene todo desglosado para que lo revisemos con tiempo. Sabemos que el presupuesto se trabaja por ahí de la segunda, tercera semana de noviembre, algo así. Nosotros quisimos adelantarnos, adelantarnos en el sentido de que como comisión tengamos esta información antes y no que hasta que Mónica la presente a las instancias respectivas se nos haga llegar. Nosotros irla viendo, si algún ajuste tenemos que hacer, hacerlo. En la petición viene propiamente la cuestión operativa tratando de cubrir más espacios, más horarios, más escuelas. Repito, ahorita Mónica nos va a explicar un poco más, pero también viene ahí cuatro propuestas para que como comisión estemos al pendiente. Vamos a gestionar ante gobierno del Estado, ante gobierno federal, propuestas como una pista de BMX que ahora en el Pipón la podemos echar a andar. Ahí ya sacamos presupuestos, ya vimos algo, sale alrededor de 480 mil pesos. El costo más caro son los viajes de tierra para dar las pendientes, pero ahí es un buen espacio. Traemos una propuesta de abrir 10 gimnasios al aire libre, pero desde inicio es ver en qué es. Esos espacios pequeñitos de 700, 800 metros que tiene el ayuntamiento en áreas de donación. Ir a tocar la puerta, ya contactamos de gobierno del Estado, nos cuesta aproximadamente como 40 mil pesos cada uno. Unos, obviamente, espacios al aire libre para estos gimnastas y demás. Esos son proyectos que no están dentro del presupuesto, están dentro de la petición porque queremos llevarlos a la par. La cuestión presupuestal y aparte, ponernos como meta gestionar esos cuatro proyectos. Pues si me autorizan ahorita, les cedo el uso de la voz a Mónica, directora de Fomento Deportivo, que nos explique y, repito, al final de la reunión les hacemos llegar los archivos con todo el listado del mantenimiento físico, de la propuesta de escuelas, en qué delegaciones, de hecho, son todas las delegaciones y la agencia municipal, cuántas horas y demás para que con CABA lo revisemos y cuando nos citan a reunión que yo considero que así va a ser a los 16 para revisar el presupuesto, pues nosotros en deporte ya tengamos esta información. Ese es el objetivo del día de hoy, no es un dictamen, es nada más un punto de acuerdo para decirle, Mónica, ok, aquí está, nos damos por enterado para que, vamos, gestiones, lleven la información y nosotros y nosotros irle trabajando para ir alimentando porque si no el tiempo nos puede ganar, ¿sí? Bueno, entonces Mónica, si nos ayudas, por favor. Ok, precisamente pues en esta parte me di a la tarea de hacer un resumen para tratarles de explicar la... Yo no escucho. Ya. Si escuchan ustedes. Ya me quité el audífono. Precisamente en esta parte me di a la tarea de resumir lo que les voy a presentar. El documento que comenta el regidor está un poco más detallado, pero en teoría es dentro de nuestro proyecto de plan sectorial y lo que se propuso para esta administración es mejorar la parte deportiva de todo el municipio. Entonces esta es mi propuesta como dirección de fomento deportivo para mejorar tanto los espacios que ya se encuentran, estamos hablando de unidades deportivas como el diagnóstico que se presentó en otras en la otra comisión y los espacios deportivos para llegar a delegaciones y este y unidades deportivas. La propuesta es en teoría aumentar o solicitar que para este 2021 se cuente con un presupuesto mayor en un millón trescientos sesenta y un mil pesos como comentábamos con la intención de implementar dieciséis talleres deportivos tanto en cabecera municipal y delegaciones. Esto es que en cada unidad deportiva bueno no serían todas serían todas las delegaciones y en las unidades deportivas que tenemos poca audiencia que la intención es contratar a un instructor que vaya dos horas todos los días o dos horas al día diez horas a la semana en las que tenga mayor audiencia y ir acumulando en esas colonias o en esas delegaciones un personal diario donde esté haciendo actividad física deporte y demás sabemos la necesidad tan imperiosa de las colonias y sabemos que eso implica pues tener personal capacitado para entrenar la intención también es que en delegaciones estas personas sean propias de la delegación entonces no tendríamos que estar utilizando un vehículo para llevar instructores que ahorita así se hacen las delegaciones a veces vienen por los instructores a TEPA y se los llevan y o de Fomento Deportivo vamos y usamos un vehículo entonces también la intención es buscar personas de las mismas delegaciones como un perfil deportivo incluso al que se necesite capacitar o lo capacitaríamos nosotros en Fomento Deportivo para que este instructor se maneje como un tipo cursos de verano permanente la intención es que sean once meses partiendo de febrero más o menos se tendría el inicio en febrero en cada unidad deportiva y en cada delegación y colonias yo estoy compartiendo algunas colonias la otra el otro monto es la creación de cinco escuelas deportivas para el ciclismo que hay en Tepatuclán municipio hay mucho ciclismo abrir el tenis de mesa la parte de salto con garrocha ya establecerlo como escuela municipal el frontenis y abrir bocia esas escuelas o esas disciplinas actualmente no contamos con un instructor como tal entonces por lo que yo estaría aumentando o cotizando un presupuesto para el siguiente año también otra propuesta o proyecto es que se pueda apoyar a las ligas deportivas que se organizan por parte del fomento deportivo para primaria y secundaria en deportes de voleibol basquetbol o handball el pago del arbitraje a veces el costo de pagar un arbitraje las escuelas omiten la participación por el hecho de tener que pagarlo y también es la parte de que el municipio aporte un apoyo a la infancia o a los adolescentes para que vayan a practicar un deporte y que no tengan que desembolsar ellos el pago de un arbitraje esto es aunado por ejemplo al apoyo que se le da a la liga infantil de fútbol ya tiene muchos años que se le paga el pago de arbitraje a la liga infantil de fútbol entonces este sería el como voleibol basquetbol incluiríamos el handball y esas ligas las estaríamos nosotros organizando como fomento deportivo y el cuarto punto sería el solicitud para la infraestructura deportiva para mejorar lo que son lo que son los baños la luz la pintura la herrería todo el diagnóstico que se comentó entonces para estos cuatro proyectos yo estoy solicitando la ampliación de un millón trescientos sesenta y un mil quinientos veinte pesos ahí están desglosados para talleres deportivos serían seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos pesos que son puro honorario para esos dieciséis talleres anual el material deportivo que se les daría sería algunos balones ponos y todo para que ellos pudieran realizar esas actividades y ese sería el costo ahorita al costo que nos dan ahorita las ligas escolares se pide un presupuesto de cien mil pesos para pago de arbitrajes comentarles que a la liga infantil de fútbol el gasto anual es de trescientos cincuenta mil pesos entonces para estas ligas que les comento estamos solicitando el apoyo de cien mil pesos para infraestructura deportiva pues serían quinientos mil pesos en la otra parte se muestra donde en el dos mil veinte la dirección de fomento deportivo tiene un presupuesto de ochocientos noventa y cinco mil quinientos pesos y la jefatura de activación física un millón ese ese millón relativamente es también al pago de instructores de las treinta y cinco escuelas deportivas que tenemos activas actualmente son treinta y cinco escuelas con trece disciplinas al momento de pedir este presupuesto para dos mil veintiuno estamos contemplando aumentar a dieciocho disciplinas deportivas en el municipio y cuarenta escuelas deportivas más más los dieciséis talleres deportivos y las ligas escolares por lo tanto ahí está desglosado en cómo se manejaría el presupuesto a las diferentes áreas haciendo un gran total de tres millones setecientos sesenta y dos mil pesos que estamos presupuestando para que quede un poco más claro la parte de los talleres deportivos esta es la propuesta tendríamos dieciséis talleres deportivos en cada unidad deportiva de las delegaciones estamos contemplando las unidades deportivas que no tienen actividades aquí en el municipio como los viveros la roberto estrada el tablón y juan martín hacienda popotes y colonias y la agencia municipal entonces por eso son dieciséis obviamente yo estoy contemplando las colonias donde hay un espacio que se puede intervenir para alguna actividad deportiva esto es pues aprovechar las canchas que están ahí y sería bajo la misma temática de un instructor que vaya a realizar estos talleres dos horas diarias en cada lugar y presento un poco del alcance que tendríamos espero que se vean bien estoy contemplando por ejemplo en la roberto estrada que podremos dar fútbol rápido handball básquetbol voleibol y actividad física esa persona daría sus talleres o sea una misma persona sería encargado de la unidad deportiva sería el instructor de esa unidad deportiva y en esa unidad deportiva tendríamos un alcance en colonias muy cercanas que es la del Carmen Lomas Lomas del Carmen el Molino los Conejos y la Jesús María ese es el alcance que tendríamos si implementamos esa persona ahí y en la parte de las delegaciones también estamos manejando o sería algo parecido se darían varias disciplinas la misma persona entonces siempre habría un instructor de menos de lunes a viernes o de martes a sábado o a domingo como la delegación lo requiera contemplando dos horas diarias esta es la parte de cómo lo echaríamos a andar en las colonias de los adobes las aguilillas y San Pablo pues también podríamos dar fútbol rápido básquetbol bóligo y actividad física estos talleres estarían o la planeación sería así se contratan los instructores deportivos entre enero del siguiente año para iniciar clases en febrero que son la parte que les comentaba que serían 11 meses los que se estaría contemplando el presupuesto y el objetivo pues es lograr aumentar la práctica deportiva en la ciudadanía y utilizar nuestros propios espacios que tenemos ya tenemos esos espacios entonces sería usarlos esas actividades se ofertarían como bien lo vieron pues fútbol básquetbol voleibol balonmano atletismo actividad física actividad recreativas la jefatura de actividad física sería la responsable de la coordinación entonces ese presupuesto que se pide sería destinado al presupuesto de la jefatura de actividad física y obviamente valorando la respuesta de los talleres y todo pues sería ver si se continúa o no yo creo que es un pues es apostar a que sí pueden funcionar y sería llevar a las colonias acercarle a las colonias a los chavos a los niños ahí cercanos un espacio de de actividad deportiva pues más profesional ¿no? para ellos el presupuesto sale de la siguiente manera se contempla en el taller deportivo 10 horas a la semana por lo que por 4 semanas del mes serían 40 horas al mes cotizado a 100 pesos la hora entonces serían 4 mil pesos mensuales para cada instructor el gran total que nos da pues son 686 mil 400 de 11 meses pero el gasto mensual sería de 62 mil 400 pesos esto es contemplando 16 talleres o las escuelas deportivas que les menciono nuevas como por ejemplo salto con garrocha igual serían 10 horas para los viveros en ciclismo pensando en el proyecto de BMX también serían 10 horas y en las colonias si se fijan tiene un número menor de horas dado que no es necesario consideramos que para implementación basta con ir dos días y ir viendo el pues el crecimiento o el apoyo de las colonias ahí pero en la manera de las delegaciones y en las unidades deportivas yo sí considero que 10 horas dos horas diarias sería un buen inicio para estos talleres ok voy a aportar aquí algo voy a intervenir de manera muy breve una pregunta pudiera ser ¿y por qué se consideran horas de BMX si no está el proyecto o se va a trabajar el proyecto? lo que pensamos fue lo siguiente vamos a empujar para ver si el proyecto junto con la iniciativa privada y demás se puede dar ya nuestro presupuesto lo tenemos con la intención de poder cubrir esas horas pero también si los primeros meses enero febrero marzo todavía no contamos con esa escuela ya tenemos presupuestada las horas esos 40 mil pesos 5 mil pesos lo que se junte nos sirve para un gimnasio al área libre porque le es ir a tocar puertas repito con gobierno del estado y todo a partir del último de este octubre o sea a ver aquí está qué posibilidades hay qué no y este recurso hoy estaba establecido por horas ya nos dijeron que sí la BMX y le echamos a andar en mayo perfecto entonces el recurso de enero febrero y marzo que estaba contemplado para ese instructor que no se nos vaya de deportes y echamos a andar los gimnasios al aire libre que tenemos contemplados en las delegaciones hay espacio repito de 800 900 metros de donación que los podemos activar perfectamente con las barras paralelas con un juego para discapacitados incluyente sí lo menciono porque lo que platicando con Mónica es aunque no esté el proyecto de BMX ahorita ya contar con el presupuesto y después a través de la comisión sabes que el presupuesto de enero pues estos 40 mil pesos lo que hicimos con la malla del dinero de capilla les mandé las fotos pues un recurso que ingresó pero se pudo utilizar o sea la idea es que lo que se autoriza al final del presupuesto se utilice aquí doy ese ejemplo porque detalles como estos pueden aparecer y con todo con todo gusto los vamos aclarando así como equipo que somos de regidores gracias Betty sí gracias Luis Arturo pues mira muy interesante todo esto que se quiere hacer a mí me interesa bueno aparte que se echa a andar el tema de la actividad física evidentemente también la la rehabilitación de algunos espacios públicos yo te quería preguntar Moni el espacio que está en la unidad este pues en la única unidad que tenemos más conocida en la Hidalgo hay un espacio donde los muchachos se van a hacer ejercicio en la noche a ellos no les falta nada porque yo veo montón de muchachos y vaya que hijo la verdad me encanta ese espacio de verdad lo disfruto cuando paso porque son muchos niños es un espacio que empezó me encantó que lo hayan hecho para empezar pero no sé si a ese espacio se tenga contemplado algo y si no ver si los muchachos necesitan alguno algún otro aparato no sé porque la verdad no es nada de cara lo que tienen y con lo que se pueden ejercitar comentarte Betty que ellos son es una otra pregunta ah perdón te doy respuesta a esa Betty no ellos ellos hicieron la propuesta que más que ahí les abriéramos ellos nos están pidiendo uno acá por el núcleo de feria el lineal ya tenemos con taller ahí donde está la central por ahí ellos nos dicen porque si nos ponen más nos vamos a saturar y podemos empezar ya ves que están las macuernas están ese tipo de cosas entonces nos dijeron ellos nos traen una propuesta de hecho nos fuimos al taller Mónica por ahí nos hizo favor y por eso sabemos que andan como entre 30 y 40 mil pesos porque si hacíamos no es que aquí nos vamos a mejor háganos unos tipo caballo es que yo no sé el nombre técnico se acuestan dice podemos levantar pesas con nuestros pies y eso y ellos nos propusieron por ejemplo ahí por el parque lineal que son de los de los al aire libre que queremos proponer ellos efectivamente nos piden dos cosas uno cuando están los animalitos exhibidos el día del tianguis que se les limpie porque dice que llegan al siguiente día y pues ahí está medio ya se habló con los del tianguis lo otro es que si podemos aprovechar para un espacio allá ellos querían unas llantas para los que hacen el crossfit querían unas llantas para maromearlas pero dicen que el espacio reducido nada más les alcanzan a dar dos giros entonces quieren un espacio un poquito más amplio esos son los espacios al aire libre o gimnasios al aire libre que queremos activar de hecho ellos están muy de la mano anda él chino andan un grupito que nos pidieron no más que no traigo a la mano aquí las hojas donde hicieron sus dibujos fuimos con Javier González al taller más o menos nos dio ah porque la idea es que nos haga el taller porque nos ahorramos casi 30 mil pesos si el taller nos va haciendo cada mes ¿por qué? porque los otros hay que pagar la factura el IVA y no sé qué y taller nos puede hacer ese tipo de proyectos ¿sí Betty? gracias por la pregunta no sabes me encanta que estoy con ese proyecto la verdad los veo y me gustan mucho porque son aparatos efectivamente que no se desgastan con puroceanta las puedes comprar ya una o ya de una mano pero si la verdad ese espacio me gustaría que se implementaran en algunas de las delegaciones perdón Moni para que ahí te pongan lista me gustaría que incluso hicieran ellos una exhibición de qué es lo que hacen ellos aquí en TEPA la verdad es que van muchísimo muchos muchachos que bueno Luis Arturo que me dices eso y sí hay que darles atención a esos muchachos porque la verdad que sí son un ejemplo fíjate esos son espacios públicos que nadie daba un peso por ellos en cuanto se abrió todo el mundo empezó a acudir y la verdad súper qué bueno entonces Moni nada más una cosa en caso de que siga la contingencia supongamos para el próximo año que puede pasar cómo lo haríamos esperaríamos a que pasara o nada más ahorita por ejemplo con estos muchachos implementaríamos lo que me dijo la parte del pues sí de los aparatos que ocupan ellos para hacer ejercicio o si lo tienes con esa parte ok mira al respecto en eso estamos pensando que para el siguiente año se normalicen pues ya muchas cosas en ese sentido entonces no queremos dejar de no pedirlo o de no presupuestarlo porque al final de cuentas pues ese es nuestro o es mi proyecto de mejora del deporte entonces pensamos en que consiguiendo el presupuesto podemos ir habilitando lo que se pueda poco a poco y de acuerdo a los protocolos yo creo que lo más importante es tener el presupuesto por ejemplo si autorizamos la parte de los talleres deportivos en las unidades pues mínimo con 10 15 personas si se pueden habilitar o sea no ocupas estar llevando tanta gente pero si podemos estar habilitando algunos espacios y en las delegaciones y esa parte precisamente de los gimnasios al aire libre yo era un tema que ya se lo había comentado al regidor y con esta petición que nos hizo el grupo de canistenia que efectivamente ya son muchos dicen ellos ya hay muchos niños que están yendo ahí a ese espacio que menciona regidora entonces esa es la inquietud de ir sumando en cada unidad deportiva o en un espacio público poquito a poquito huellas de activación o colocar gimnasios al aire libre que no salen tan caros creo y si lo hace el taller quizás cada dos meses o cada tres meses ir poniendo en algún espacio y en delegaciones también están contemplados en las delegaciones la parte de esos gimnasios viendo el resultado que tienen con estos muchachos ellos están perfectamente en la disposición de hacer un evento pues bien para darlo a conocer y todo y si nos piden un espacio más amplio y estamos viendo la parte del parque lineal como comentó Luis Arturo a ver si podamos abrirlo ahí y que ese sea el ejemplo de los siguientes gimnasios al aire libre que se puedan ir poniendo en el municipio ah muy bien Mónica muchas gracias Betty por ejemplo la idea de mandarle la información en cuanto tenga ahorita Mónica pues que termine la presentación si se fijan la que está en pantalla ahorita donde dice la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza el primer renglón en la columna número 5 dice colocar gimnasio al aire libre porque ahí no existe o sea la idea es ya tener uno y así va a aparecer en las delegaciones ¿por qué lo de iluminación? porque hay algunos donde la iluminación nos va a permitir alargar horarios o recortar horarios o hacer una propuesta de iluminación o sea la idea de verlo de esta forma era como para ir vinculando a ver este proyecto a dónde va por qué va y sí una prioridad es incluir en todo esto a las delegaciones por eso desde el presupuesto operativo en cuestiones de horas que se cuantifique de manera permanente porque también platicábamos de quienes están de promotores e instructores en las delegaciones pues ahí también tendremos que hacer algún ajuste pero eso ya lo veremos una vez que tengamos esta información ¿sí? entonces a ver Betty otro comentario perdón me gusta mucho la idea de que incluya gente de las delegaciones que si hay que si se vamos a Capilla de Guadalupe todas las delegaciones a las seis y la agencia municipal donde la gente incluyamos como como instructores o maestros o como se llamen pero sí sí me gusta la idea de hecho yo esa propuesta que bueno Mónica si la tenías contemplada porque también es justo para ellos darles la oportunidad de que se involucren y aparte que ellos conocen a la gente más que uno de TEPA entonces si ocupan este ay se me fue la palabra se me fue la palabra pues si ocupan capacitación disculpenme este que se haga los instructores de su misma delegación ¿sí? Sí precisamente regidora ese es uno de mis proyectos que vi en la situación y lo empezamos a hacer en cuanto tomé la la dirección en que se gasta recurso gasolina tiempo y todo y ese punto de darle trabajo a alguien de la delegación podremos ser más eficientes podemos ahorrar dinero en algunas partidas de no gastar tanta gasolina y cubrimos esa necesidad que la delegación se siente identificada que la gente vaya ahí y si la persona que se proponga por el delegado o por el promotor obviamente nosotros les vamos a pedir que ellos sean los que nos propongan qué persona pudiera cubrir el perfil ese y si necesita capacitación en las diferentes áreas deportivas se les dará por parte de nosotros obviamente estamos hablando de deportes la verdad muy básicos casi el que le gusta el deporte sabe jugar básquetbol sabe jugar voleibol sabe jugar fútbol entonces no es un tema tan complicado para darles una capacitación ya si se requiere algún o una clase en específico por ejemplo la de box si va alguien de nosotros porque no todos conocen la parte de box pero en este tema de talleres deportivos es el objetivo en realidad es activar la unidad deportiva activar la gente que va darles a los jóvenes y a los niños un lugar ordenado y que el instructor pueda hacer torneos o pueda cambiar y los tenga activos esa es esa es parte de la intención muy bien Moni si sabes que como tú dices aunque sean deportes básicos y muchos los hagan el hecho de que haya un instructor jala para más cosas este está más al pendiente tiene horarios entonces tú por ejemplo llevas a tu hijo y tú sabes que hay una persona responsable y no lo mismo que tú lo lleves sabes que todo el mundo está jugando pero no hay una persona como Gonzalo que sean chicos siempre que existe una persona por parte del ayuntamiento al pendiente eso da otro otro auge para que los niños sí bueno entonces precisamente paso a la parte del diagnóstico de unidades lo que se pide el aumento de los 500 mil pesos pues posiblemente pueda ser poco para todas las necesidades o sea tampoco no estoy pidiendo más el diagnóstico lo van a tener ustedes en su en su archivo este es solamente una imagen y ya aparece ahí como en la parte del plazo lo que hemos realizado los 500 mil pesos más para contar en 2021 con un millón de pesos para unidades deportivas es lo que nosotros como dependencia podemos hacer simplemente mantenimientos básicos los baños pintura cosas que como dependencia porque no no contamos con personal capacitado para obras o para otras cosas pero esa es la parte que podemos o nos comprometemos a realizar entonces en esta parte si ven en la unidad deportiva viveros la comisión anterior les puse que faltaba luz y ahorita ya les podemos decir que ya se puso ya lo hicimos quizá no sea el mejor alumbrado pero ya tiene un poco de luz y ya vamos a poder abrirlo también como los asadores en la parte donde dice realizado entonces no no todo lo que está aquí es entra en los 500 ya lo hicimos o sea ya lo hicimos con este presupuesto de 2020 y y lo tendrán también más completo en el archivo la parte de las delegaciones por último esta es la propuesta de los proyectos que se comentaban que no están dentro del millón doscientos que estoy pidiendo esto es pedir a ustedes pues su consejo su anuencia sabemos o que no todo se va a poder o si se puede todo mejor pero esta es la parte de que yo pido rehabilitación de sanitarios unidades lo haríamos donde dice diagnóstico se haría con los 500 mil pesos ok con los 500 mil pesos que se está pidiendo de más se haría eso pero el proyecto pistas de ciclismo BMX serían los viveros y tendríamos que aumentarlo tendríamos que cotizar esto el proyecto de fosa de salto de longitud para el pipón también tendríamos que meter el proyecto y aquí estamos poniendo los gimnasios al aire libre de unidades deportivas del municipio tampoco no estamos poniendo que son 10 o 5 quizás los que si ponemos uno o dos cada cierto tiempo pues sería muy valioso algo que los delegados me están pidiendo o nos piden y yo lo veo a futuro muy viable para que las delegaciones puedan tener más actividades es ponerles techo en espacios en las unidades deportivas para que sean como canchas de usos múltiples en las delegaciones como Pegueros Capilla y Guadalupe esto sería muy bueno o yo creo que bueno en todas Capilla y Milpilla si tiene un espacio cerrado pero lo que es San José de Gracia Capilla Pegueros no cuentan con un espacio techado donde a veces ahí pudiéramos hacer más actividades porque la inclemencia del tiempo o algo no nos limitaría a cancelarlos esto sería que en la misma cancha una cancha de básquetbol una cancha de fútbol rápido que tienen ya las unidades deportivas simplemente se coloque en una estructura techada ese es ese es mis puntos bueno pues agradecerte Moni yo quiero hacer una agregar un poquito aquí hay algunas situaciones que tienen que ver con deporte pero los espacios están en resguardo de otras instituciones ahorita le estamos dando seguimiento a una situación de la cancha que se encuentra en resguardo del DIF en San José de Gracia un grupo de jóvenes están ahí con toda la intención de que esa cancha se recupere nosotros enviamos un escrito desde la comisión de deportes se lo enviamos al DIF el DIF no lo respondió a nosotros tenía que haberlo respondido de otra forma pero igual le estamos dando seguimiento y lo quiero mencionar porque también hay espacios que no están en resguardo de fomento pero desde la comisión pues vamos a tratar de estar al pendiente de ello vamos dándole seguimiento y turnando a quien deba de turnarse les doy ese ejemplo ahorita porque es algo que se está dando en estos días vamos a continuar repito con Patty Venegas ese espacio está en resguardo del DIF tal cual pero así hay algunos otros espacios que están en resguardo de alguna otra institución y demás lo menciono ¿por qué? porque fomento deportivo se puede sumar como se suma servicios municipales y demás pero hay una primera institución o dependencia responsable de esos espacios entonces también aquí desde aquí como equipo de regidores pues oye está este espacio pues que lo recupere el DIF ¿qué puede hacer? nosotros no lo metimos aquí en presupuesto porque es un presupuesto que el DIF deberá de buscar ¿sí? dando ese ejemplo de esa cancha y así otros más no sé si hay alguna otra pregunta con el compromiso de toda esta información hacerse las llegar para que la tengan la revisen el listado del mantenimiento físico cuál cancha se pretende pintar o sea todo ese para que ustedes lo tengan a su alcance Betty a tus órdenes pues yo nada más decirles Moni que Luis es lo que tú es el que encabezas esta esta comisión la verdad es que no hay dinero que alcance para el tema del deporte pero lo que alcancemos a lograr lo que es con el tema del salto con garrocha la verdad que papás hicieron porque son disciplinas y lo platicábamos Moni y Arturo que son caras el puro acondicionamiento para que ellos para que no se lesionen y lo que se ocupa realmente para cualquier disciplina el que vamos a hacer por ejemplo para el salto de longitud que no nos va a costar ya tanto por el tema que decíamos que ya nada será como adaptarlo con lo que ya tenemos actualmente yo creo que cualquier disciplina que logremos aquí en el en el municipio para todos los que estamos apostando a este proyecto y que bueno que vas a incluir todo todas las unidades las delegaciones que tanta falta hace yo siempre he dicho si van 20 personas si van 5 el logo es el mismo porque son personas que físicamente no estaban activas el deporte ahorita en la actualidad es una necesidad para los seres humanos tanto físicamente como mentalmente de verdad insisto aprovecho estos estudios públicos que es lo que adquirimos y a mí me encantan los espacios de gente me encanta que la gente pida pida que les lleguen un instructor de airobis que las señoras que normalmente no pueden hacer ejercicios pesados como un gimnasio o que no tienen el recurso que puedan y tengan la oportunidad de asistir por lo menos con el instructor que les dé airobis la cosa es estar en movimiento la verdad a mí me emociona mucho este tema y me emociona mucho que se pueda lograr muchas gracias gracias Arturo ojalá que podamos y que nos amplíen el recurso y sobre todo que tengamos muchas gracias Betty ¿alguien tiene algún otro punto? no maestro pues yo de mi parte nada más felicitarlos y como lo menciona la regidora Betty que ojalá que se logre que nos amplíen el recurso para que se pueda implementar todos estos proyectos que han estado trabajando para que se pueda impulsar más el deporte en nuestro municipio y nuevamente felicitarlos pues agradecerles sí quería yo y le insistía al regidor que pues les presentárselos a ustedes antes de que o en esta parte en esta perspectiva ojalá y obviamente es una necesidad sentida el deporte pero obviamente ocupamos recursos entonces desde ahorita se presentan para que ustedes lo contemplen lo vean igual si ustedes tienen alguna otra cosa que no se contempló aquí pues hacérmela llegar y trabajamos en este tiempo que tenemos yo traté de hacer algo completo básico quizás muy lograble la verdad es que está muy lograble está básico y que con eso podemos ampliar el deporte en el municipio y en cabeceras municipales y poco a poco ir creciendo con disciplinas y ir activando entonces quizás al principio sonaron y hubieron un millón y llegar a tres millones pues suena mucho pero en la parte desglosada la verdad que sería poco porque al final es mucha la cantidad de personas que podíamos apoyar entonces pues no sé aquí el regidor tuvo que salir no sé si lo esperamos o comentamos algo no te preocupes Moni creo que el punto que quería era no sé si él traga algún punto vario que ya desahogamos todos y ya el último si ahorita nada más está grabado siendo las 11 con 55 minutos vamos por la surada esta sesión de de esta comisión Luis Arturo yo todavía tengo puntos varios ah adelante Víctor disculpe no no que Luis no sé ya estamos en el punto anterior ahorita en puntos varios entonces el siguiente punto perdón ahorita le explico de la llamada que recibí puntos varios ¿tiene algún punto vario Víctor? sí buenos buenos días todavía este bueno el asunto es bueno a lo mejor no está tan complicado me comenta el encargado de deportes de la delegación de San José de Gracia que están yendo a Tepatitlán en específico al Pipón mujeres y hombres para entrenar y estar al pendiente de lo que es la Copa Jalisco me parece y solicitan el transporte por ahí se ha hecho dos o tres acercamientos anteriormente con el delegado y lo abro abro el tema muy claro no ha habido el apoyo nos ha tocado por ahí algunos apoyar con vehículo con gasolina de la bolsa entonces no sé si por medio de fomento deportivo se puede hacer el traslado o se apoye con gasolina o que no sé y se apoye por otro lado porque por la delegación no ha habido una respuesta muy favorable no sé ahí si nos pueden apoyar con con el transporte pues nada más es lo que necesitaba y es la petición textual del encargado de deporte en San José si se escucha si lo escucha regidor comentarle que la semana pasada se empezaron a trabajar ya los espacios de Copa Jalisco precisamente la siguiente semana ya va a empezar a hacer la inauguración oficial como tal entonces hay personas que se hicieron las visorías de San José de Gracia tenemos ahí un tema complejo y por la premura de los tiempos y todo tenemos la parte de los protocolos entonces como tal yo no puedo o ahorita no se ha autorizado la parte de salir en vehículo oficial a un grupo mayor de personas pues estamos en esa parte no se había formalizado tampoco esta situación de entrenamientos entonces ayer tocamos el tema de las personas que vendrían de San José de Gracia y si ha sido un tenor la situación del vehículo allá si ustedes consideran a bien y todo es que ustedes pudieran gestionar el recurso de la gasolina no la autorizo yo se autoriza aquí en presidencia o en dado caso la parte de ustedes como regidores para que se pudiera otorgar vales de gasolina para que pudieran venir en lo particular dado que también el vehículo que creo que tiene la delegación no es acorde al transporte de personas y por la parte de la cantidad de personas pues nos vemos infringidas en la parte del protocolo entonces sería cuestión de platicarlo regidor cómo le podríamos hacer por la parte de cuidarlo de la sana de la sana distancia y los vehículos oficiales y también pues si es cierto que los estamos invitando a que vengan entonces también es la parte de la responsabilidad individual no sé aquí si Luis Arturo quiera comentar algo ese es el tenor en la parte operativa de lo que es Copa Jalisco si de hecho estamos recibiendo la información aquí sería tomamos la petición que hace el regidor nos sentamos con Mónica porque también así nos han llegado otras peticiones para el equipo de BASE que quería salir y demás y juntamos para hacer alguna propuesta es decir cómo podemos apoyar apoyar estos eventos que empiezan a reactivarse nuevamente que empiece a haber las necesidades si gusta nos quedamos con la tarea yo me siento con Mónica con la información que les presentó para que sea a lo mejor también Capilla de Guadalupe ocupa algo y pues aquí ver o sea qué le corresponde al delegado dar respuesta o a la delegación como tal que se puede subir fomento deportivo y en la cuestión de costos presupuestales a ver con qué monto de vales se cuenta para este tipo de eventos y con gusto lo trabajamos ya Tomos ya lo anoté ahorita aquí como punto vario quedó registrado muchas gracias Luis Arturo pues claro adelante a mí me interesa mucho el deporte no había comentado también del proyecto que trae Món y la verdad está muy interesante en base a que pues van a mandar instructores a las delegaciones y van a obviamente habilitar las unidades porque aquí es la hablando de San José en concreto este pues la unidad está pues casi sola todo el tiempo no hay una iniciativa vamos o no se deja incluso la cancha por ahí hasta en el pueblo dicen que está clausurada que por qué no dejan jugar bueno etcétera son otras historias pero qué bueno que le den para adelante esos proyectos y esperemos que haya los recursos y el apoyo también incluso de la ciudadanía para llevarlos a cabo y que sean para la juventud principalmente y los más viejitos a lo mejor como un servidor ahora no tan viejito pero nos gusta por ahí hacer deporte estaría muy muy bueno que vinieran a darnos alguna calentadita a los nervios como decimos pero bueno gracias y pues ahí estamos pendientes de cualquier cosa gracias gracias a ti Víctor por tu compromiso Betty alguien tiene algún otro punto Vario no bueno entonces agradeciendo la asistencia pasamos al siguiente punto que es la clausura siendo las 12 horas del día 15 de octubre del 2020 damos por terminada esta sesión número 10 de la Comisión Elidicia de Deportes muchas gracias Blanca Betty Víctor por su asistencia Mónica gracias y perdón cuando recibí una llamada gracias